Hola Luquis Yo soy Valentina y hoy quiero mandar saludos Estamos afuera de la casa Es de dos pisos Luquis Y Luquis les quería mandar un saludo a dos amigos míos Que se llama Noel Gamer Pro Que jugaron conmigo a Skywars Ojalá que lo podamos volver a hacer Noel Y también su amigo, primo, Oscar Oscar, Oscar y... Mira, aquí dice Oscar y Noel En cualquier parte, por acá a buscarlo Por aquí por la pantalla va a decir Por aquí, por aquí Y les queremos mandar un saludo Y un beso porque han sido muy buenos conmigo Y... Y ojalá Y ojalá nos podamos ver un día Mira, hace más alta que Natalia Los invito al canal de... Yo sí, López de Albana Que aquí está su canal Luquis, perdónenme si no pongo esto A ver si se traba Ponganme una aplicación acá abajito en los comentarios De que aplicación puede usar para grabar En Apple En iPad es Apple Y eso Que andan peleando los perros de la esquina ¿Qué tal, López? ¿Qué tal, López? Miren, mi carrito, López Miren, mi carrito, López Denle like, suscríbanse al canal Compartan y comenten